No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue solo un sueño Una sola mirada te va a matar Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta, amor, para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Soy... 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 Soy...